Esta semana hemos acudido a Bayona para firmar un convenio de colaboración con su ayuntamiento. Supone un hito en la historia de las relaciones entre Vitoria-Gasteiz y Bayona, dos ciudades que comparten un pasado común y una cultura común, la vasca y el euskera, pero que también hemos demostrado que compartimos un futuro. Un futuro que está basado fundamentalmente en la consecución de unas ciudades mucho más saludables, mucho más sostenibles y, en definitiva, mejores. En concreto, este convenio de colaboración va a servir para impulsar políticas municipales relacionadas, por ejemplo, con la movilidad. Hemos tenido posibilidad de conocer el autobús eléctrico inteligente de Bayona, montarnos en él, y cómo incluso los propios representantes municipales nos han dicho que es un éxito y que cada vez tiene un mayor uso. Y además de políticas de movilidad, políticas relacionadas con el medioambiente, con las infraestructuras verdes urbanas o con la defensa y protección de nuestro patrimonio. Beraz, aste honetan, izan dugu Billeramen Bayonan, eta, bueno, biren arteko harremana sustatzeko itzarmen asinatu dugu, hainbat tokiko política jorratseko.